de la ciudad de la ciudad de por el por la crisis de Haití miren señores yo pienso que este país todavía no termina de entender que Haití es un estado libre y soberano y que la República Dominicana no puede verse como el estado imperialista frente a Haití oigan eso una crisis un pacto de la República Dominicana por la crisis de Haití esto es increíble uno tiene que escuchar cosas lo que tiene que hacerse en la República Dominicana es simplemente hacer cumplir las leyes nuestras leyes internas punto aquí no se tiene que debatir nada con Haití Haití es un estado algunos dirán que eso no existe que es un estado fallido problema de los aireanos en la República Dominicana lo que tenemos que velar por el cumplimiento de nuestras leyes y para eso no hay que convocar a un pacto porque se supone que las leyes que dirige el país fue electo para que haga cumplir las leyes en la República Dominicana como cuáles bueno aquí no puede existir un ciudadano de manera ilegal para su país de regreso aquí no puede en cualquier actividad económica no puede ser el 100% haitiano y ni un dominicano señores aquí los haitianos están lo que viene en el polígono central desencuentra una paradita que hay frente a una tienda muy famosa que está entre Gustavo en el polígono central de la República Dominicana como cuáles son los haitianos en la República Dominicana lo que hay que aplicar el 80-20 lo que hay que aplicar es la ley lo que hay que aplicar es el régimen de consecuencia porque Costa Rica está en Centroamérica uno de los países más próspero y converge con muchos países con mayor con menor nivel de renta que ellos Costa Rica puede mantener su estabilidad Costa Rica puede mantener índices que los separan de todos esos países de la región de Centroamérica simplemente porque hace cumplir la ley en Costa Rica usted no está escuchando a nadie de que pacto por 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 Nicaragua pata por Honduras no no Costa Rica hace cumplir su ley por eso es uno de los países que mayor nivel de vida tiene en la región centroamericana pero además imagínese un pacto eso que es justo de tu parte porque Costa Rica usted tendrá su tiempo para decirle su comentario que era la Suiza de América moderadora por favor Suiza no 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 pero es un aporte no no pero agrégame dos puntos no no te lo doy te lo doy pero la situación de Costa Rica tú no puedes compararla con la frontera no tiene los problemas no no él cuando tenga su oportunidad él aclara eso tú sabes pero hay que estar atento que tú sabes que me sabotean el turno entonces seguimos para no perder para no perder el hilo entonces Costa Rica un pacto de nación convocado sin la presencia nada más y nada menos de tres líderes políticos que representan el 60% del padrón electoral en la República Dominicana el ex presidente todellano el ex presidente de Andrés ternándose de la República Miguel VázquezCRIBE una cosa insólita quiénes estaban allí dándole avala a ese pacto de nación le puedo decir a ustedes empezando por Didier el hombre pintoresco aquel que tiene una maquinita que hace dinero ese estaba presente en el pacto el zorro de zorro zorrillo Zuna también el el gallo Moreta el que distribuye gatos en un saco, eso era lo que estaban ahí validando ese pacto, algo realmente sorprendente, un pacto de nación que yo no sé para qué ese pacto, puesto que el presidente se escoge para que dirija el Estado o la parte ejecutiva del Estado en la República Dominicana o acaso hay que hacer un pacto para que se aplique la ley que establece el 30-20, acaso hay que hacer un pacto para impedir que haitianas ilegales lleguen a los hospitales de la República Dominicana agotar el presupuesto de salud pública altísimo en pactos que se dan ahí de nacionales ilegales haitianas hay que hacer un pacto para eso no, aquí lo que hay que exumir es la responsabilidad de gobernar porque a una persona se le elige para que gobierne pero además, miren que belleza miren cuando se viene a hacer el pacto faltando 5 meses para las elecciones que bonito o sea la oposición va a ir allí si, el pacto vamos a hacer el pacto ahora no ese pacto se debió de hacer al principio de gobierno para que no se confundiera con temas electorales miren el gobierno perdió todo tipo de credibilidad a la hora de convocar por un pacto por Haití ¿ustedes saben cuándo lo perdió? lo perdió con el manejo del canal ¿qué pasó con el manejo del canal? todo el mundo le advirtió que eso debía de agotarse las fases diplomáticas desoyó eso porque alguien le dijo que electoralmente la gente está hastiada a los haitianos en los barrios y electoralmente eso le iba a dar unos puntitos en tema electoral bueno desoyeron todas las posiciones sensatas ¿qué pasó? los haitianos dijeron este canal no se detiene porque los haitianos le da lo mismo todo porque los haitianos viven en crisis detener ese canal no detener ese canal para ellos es parte de su lógica de vida entonces aquí bajo una euforia nacionalista movilizaron tropas hicieron todos unos gestos de guerra y demás ¿y qué pasó? ¿qué van a hacer con esos tanques de guerra? le van a disparar a un pueblo ambiente entonces cuando se dan cuenta de que su política exterior fracasó entonces tuvieron que apelar a la OEA tuvieron que apelar a la OEA o sea empezaron de atrás hacia adelante entonces eso es error tras error error tras error entonces como una especie como de vamos a ver ahora quién nos arregla todo esto ah el pacto de nación un pacto de nación entonces vamos a hacer un pacto de nación un pacto que carece de todo tipo de legitimidad porque el liderazgo ahí que mueve gente representativo que tiene diputados que tiene regidores que tiene senadores fue ausente ahí hay un pacto convocado con líderes inorgánicos entonces como es un pacto convocado con líderes inorgánicos ya se sabrá que eso no tiene ningún tipo de efecto más que no sea un pantallazo una primera plana para tratar siempre de exacerbar y sacar ventaja con el tema haitianismo entonces le decimos desde acá desde la Z101 que para llevar a cabo políticas en favor de la República Dominicana en favor de este Estado-Nación en beneficio de la continuidad de la patria que serán nuestros hijos y nuestros nietos los cuales tendrán que seguir siendo dominicanos no hay que hacer tanta laraca aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley simplemente cumpliendo la ley estaríamos dándole mucho más valor que ese pacto que a todas luces indica que es un pacto con fines electorales no tiene otra explicación porque lo que se está planteando ahí son parte de las políticas que la propia constitución de la República le da mandato al gobierno para hacer no tiene que ser un pacto porque los que están ahí no tienen fuerza congresual para hacer una ley los que están ahí no tienen fuerza en los ayuntamientos los que están ahí no tienen ningún tipo de legitimidad en el pueblo porque la legitimidad la tienen los partidos representados en los órganos de toma de decisión ¿cuáles son esos partidos? fuerza del pueblo partido revolucionario dominicano y partido de la liberación dominicana de manera que soltamos al gobierno que de una vez y por todas comience a gobernar comience a tomar decisiones en beneficio de la República Dominicana y que dejen de estar buscando eufemismo para tapar sus propias debilidades Francis